¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, pues aquí saludándolos su amigo Jack. Después de unos días de trabajo, pues la verdad no había podido grabar. Pero bueno, en este video vamos a ver algunos tips de seguridad que tenemos que implementar antes de utilizar un mini esmerilador. Como saben, el esmerilador fue el que destapamos en un video anterior. Es el GWS700, el de 12.000 revoluciones. Entonces, vamos a ver cómo lo debemos utilizar para no sufrir un accidente a la hora de utilizarlo. Cada esmerilador en su caja cuando lo compras trae accesorios de seguridad. ¿Cuáles son los accesorios de seguridad? Bueno, tiene primeramente la guarda. Este es un aditamento muy importante que debemos de colocar antes de utilizar el esmerilador. ¿Por qué? Bueno, más adelante vamos a ver por qué. Tenemos también el soporte, el manguito este, que como saben, la mini esmeriladora tiene dos agujeros donde podemos colocarlo, ya sea del lado que lo vayamos a utilizar y también vamos a ver de qué manera se va a utilizar. ¿Qué otra cosa trae? Pues miren, trae la llave para apretar los discos, que también cometemos un error a la hora de colocar un disco y hacer el apriete. Vamos a ver qué error cometemos, que la verdad es que son tips que si llegamos a tener un accidente y podemos implementar los tips de seguridad nos pueden salvar la vida. Vamos a ver cómo. Bueno, primeramente se acuerdan que me les había dicho que como regla básica todos los esmeriladores que no estén en uso, pues deben de estar desconectados. ¿Por qué? Porque si se nos llega a caer un esmerilador y se llega a prender, pues va a ocasionar un accidente. Si llegamos a pisar un esmerilador conectado, nos va a ocasionar un accidente. Entonces, son herramientas muy versátiles, pero también son muy peligrosas. Hay que seguir también los pasos de seguridad que dice el manualito. Bueno, vamos a ver cuáles son los tips de seguridad para el uso de esta herramienta tan buena, tan versátil. ¿No? Primeramente, pues ya saben, ¿no? Hay que colocar la guarda esta que no se les olvide. Cuando saquen su esmerilador o su caja, lo primero que van a buscar es su guarda, ¿sale? Porque esta es la que nos va a salvar la vida. Esta, bueno, se coloca, si se fijan, el esmerilador tiene por ahí entrada dentada. Al igual la guarda, si se fijan, por ahí. Nada más hay que hacer concidir los dientes con las entradas del esmerilador. Si se fijan, ya está ahí, ya está puesto. Ya entró. ¿Qué sigue después de colocarlo? Vamos a apretarlo. Tiene una entrada de cruz ahí, un tornillo de cruz. Vamos a hacer el apriete. Debe de quedar bien, bien apretado, porque si se nos llega a azafar la guarda con el disco adentro, híjole, nos puede pasar un accidente grande. Bueno, ya quedó fija, ¿sí? Ahora, viene un mango. ¿De qué lado le vamos a colocar el mango? Si se fijan, yo le puse la guarda hacia el sentido de abajo, perdón, de arriba del esmerilador. No tiene un sentido de giro. ¿Qué quiere decir esta flechita? Bueno, que el disco va a girar hacia adelante y no hacia atrás. Sí, entonces, a la hora de que esté girando, toda la chispa que salga se va a quedar dentro de la guarda. Entonces, vamos a colocarle la empuñadura aquí arriba, ¿vale? Bien sujeta también, bien fijada, que no se mueva porque si la colocamos y la guarda se mueve, se nos puede zafar y igualmente podemos ocasionar un accidente o nos podemos ocasionar un accidente. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, como dijimos, esta herramienta la podemos utilizar para hacer muchos trabajos. Aquí vamos a ver qué tipo de discos le vamos a colocar, ¿sale? Normalmente los que se utilizan en la herrería son los discos de corte y los discos de desbaste. Bueno, tenemos un disco de corte. Si se fijan, es un disco muy delgado, ¿sí? Muy, muy delgadito. La mayoría de los accidentes que ocurren son por este disco, ¿no? Que no lo colocamos bien o a la hora de insertarlo lo quebramos y no nos damos cuenta. Bueno, ¿cómo va este disco? Recuerdan que en el video anterior les había dicho que la esmeriladora viene con dos tuercas o dos bridas, ¿no? Para el ajuste del disco. Vamos a colocar primero las bridas. La de abajo, pues, trae la entrada de la parte de abajo. Miren cómo está. Vamos a hacerla coincidir hasta que atore. Ya está atorada. Vamos a colocar el disco. ¿De qué manera se coloca el disco? Bueno, pues, este disco no tiene un lado de colocarlo. Esto lo pueden colocar así o lo pueden colocar así. A mí me gusta colocarlo así. Ya está colocado. Y viene la tuerca, ¿ok? ¿Cómo vamos a colocar la tuerca? Si es un disco de desbaste, perdón, de corte. Si se fijan, la tuerca por un lado tiene como una pancita y por el otro está plana. Siempre que sea un disco de corte plano, o sea, todos vienen planos, vamos a colocar la brida o la tuerca con la parte plana hacia adentro, ¿sale? Para que tenga más agarre en el disco, ¿sale? Entonces ya está aquí. Ahora, como la apretamos, fíjense bien aquí el error que cometemos. Ah, es que yo ya sé mucho y yo tengo mucha experiencia y es que así me enseñó mi mai, ¿no? Que así se agarra. Miren, yo no dudo de su experiencia o no dudamos de la experiencia de todos, pero aquí lo que cuenta es la seguridad, ¿no? Que nos estamos dando a nosotros mismos como usuarios de la herramienta. Ok. ¿Qué es lo que hacemos comúnmente cuando vamos a apretar un disco? Bueno, apretamos el disco, el botón para trabar el disco y hacemos esto. Apretamos. A veces, sin querer, al estarlo apretando así, el disco se fractura. No sé si de repente han escuchado como que truena, se fractura. Entonces, este disco, cuando se escucha eso, ya no sirve. Ya perdió la validez, ¿no? La seguridad que nos puede dar. ¿Cuál es la forma correcta de apretar el disco? Bueno, pues hay que utilizar la llavecita. ¿Sale? Hay que utilizar la llave. Igualmente, vamos a trabar este botoncito. Ya está trabado. Vamos a colocar la llave y vamos a apretar. ¿Sale? Que quede bien apretado. De todos modos, este disco, cuando está girando, pues se va a apretar más. Entonces, no tiene caso que le hagamos con nuestras manos porque lo podemos fracturar. Y este disco puede salir volando a nuestra cara y nos puede causar un accidente. Este es uno de los tips, pues bueno, no muy, muy bueno. Siempre hay que apretarlo con la llave. ¿Cómo lo vamos a quitar? Igualmente, lo vamos a quitar con la llave. ¿Sale? Entonces, esto con el disco de para corte. ¿Sale? Vamos a ver el disco de para desbaste. Perdón, por ahí se le sale la tuerca. Pero, este, este disco para desbaste, pues si se fijan, es un disco más grueso, ¿sí? Viene más grueso, un poquito más pesado. Si se fijan, este trae una parte cóncava, una parte como que le sale una pancita por aquí. Bueno, ¿cómo se coloca un disco de desbaste? Bueno, pues igualmente, vamos a ver que nuestro inhalador esté completo, que tenga la, siempre, siempre que tenga la abrida de adentro. Porque cuando hacemos el cambio, de repente se sale la abrida y colocamos el disco sin darnos cuenta que no tiene la abrida. Bueno, la pancita o la parte cóncava va a ir sentada en la abrida, o sea, la parte de color hacia adentro. ¿Se fijan? Queda hacia adentro. Y la tuerca o la abrida que va a sujetarlo, ahora va a ir ¿cómo? Con la pancita. ¿Se acuerdan que en el anterior, en el de corte, lo pusimos con la parte plana hacia adentro? Bueno, ahora va a ser con la pancita o con eso, ese pedacito que le sale, hacia adentro. Fíjense. ¿Para qué? Bueno, pues para que haya más sujeción. Si se fijan, este le queda un poquito de más espacio aquí entre el vástago y el disco. Es para que haga más sujeción. Vamos a colocar. Fíjense bien. Ya está. Manera de apretarlo, la misma manera que el otro. Vamos a trabar. Vamos a apretar el botón de trabe. Y hasta que haga clic, y ahora sí, con la llave. ¿Sale? Vamos a apretar. Ahí ya quedó apretado. De todos modos, este disco, como les dije en el otro, a la hora del giro se va a estar apretando. ¿Sí? Entonces, pues igual, tengan mucho cuidado con estos discos porque son los que nos ocasionan más accidentes. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a quitar? Pues igual, vamos a poner, a apretar el botón de trabe. Y vamos a colocar la llave en los agujeritos y hacia abajo. ¿Sale? Entonces ya está flujo. Bueno, aprovechando que ya está el disco, vamos a apretarlo. Vamos a apretarlo, apretarlo, apretarlo. Debe de quedar bien fijo, que no se mueva. Si no estamos seguros de que, híjole, ¿sabes qué? Es que la verdad no quedé seguro de que si quedó fijo. No, vamos a volver a hacer otra vez la prueba. Darle otro apriete, ¿sale? ¿Para qué? Para cerciorarnos de que el disco haya quedado bien fijo. Muy bien. Dijimos al principio que todo esmerilador debe de estar desconectado si no se utiliza. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí está desconectado. Muy bien. Antes de conectar el esmerilador para hacer las pruebas, debemos de nosotros tener un equipo de protección personal. ¿De qué cuenta el equipo de protección personal? Bueno, primeramente, guantes. Sí, hay que utilizar los guantes. Estos en todas las herramientas se utilizan, no nada más en unas. En todas las herramientas se utilizan. También hay que ver la comodidad. Si nosotros vamos a utilizar una herramienta por mucho tiempo, hay que ver qué comodidad. Que los guantes estén buenos, ¿no? Que no estén como chicharrón. Porque luego son guantes que ya tenemos ahí de tiempo. Ya le metes la mano y ya queda la mano así, ¿no? Entonces, que los guantes estén en buen estado. Preferentemente de carnaza. Vamos a utilizar también una careta. Aquí vamos a ver, ¿no? ¿Se acuerdan que en el video anterior les comentaba que hay caretas que son para soldar, que también sirven para esmerilar? Bueno, también hay este tipo de caretas. Vamos a colocarlas. ¿Para qué? Pues en dado caso de que se reviente el disco, los pedazos van a quedar aquí, ¿no? Y también tenemos la careta para soldar. Hay caretas como esta, que traen en la parte de adentro. Vamos a ver si alcanzan a ver. Que traen en la parte de adentro un botoncito que es para soldar y para pulir. Si ustedes bajan el botón a la parte que dice pulir, pues ya no se va a generar ninguna sombra. Entonces, yo les recomiendo estas. ¿Por qué? Porque pues te la puedes colocar. ¿Y qué pasa? Que cubren también. Cubren también toda la parte de aquí del cuello, ¿no? En dado caso de que se llegara a reventar un disco. O se llegara a un retroceso. Pues el esmerilador nos va a pegar. Puede pegarnos aquí. No se reviente y puede quedar aquí, ¿sale? Entonces, pues muy recomendable es esta, ¿sale? Entonces, ya tenemos guantes. Tenemos careta. Es aconsejable también tener un peto. Bueno, yo ahorita no lo tengo. Pero debe de ser un peto. Si van a hacer, pues ya van a trabajar con la esmeriladora. ¿Sale? Vamos a colocar nuestros guantes. Ya están los guantes. Ya está la careta. Ya la pusimos en modo pulido. Entonces, ahora sí, vamos a conectarla. Bueno, la clavija también debe de estar en buen estado. Su cable del esmerilador no debe de estar pelado. No debe de estar quemado. Debe de estar completito. ¿Sale? Entonces, el esmerilador, pues aquí está apagado. Vamos a ver ahorita qué es lo que pasa. Cómo podemos prender un accidente con este botoncito. De repente pensamos que los botones, o este botón del esmerilador, solamente tiene una función. Pero bueno, vamos a ver qué funciones tiene. Ahorita les voy a enseñar una función escondida que por ahí me compartieron. Vamos a conectarlo. Ya está conectado. Ok. ¿Cómo vamos a agarrar el esmerilador? Bueno, tiene un sentido de giro. Fijan para aquí tiene un sentido de giro. Ahí está hacia abajo. Normalmente los esmeriladores los agarramos así. Los agarramos así. O para esmerilar. Bueno, en esta parte así, ¿no? Cabe mencionar que para esmerilar debe de ser a 10 grados. No, no debe de estar ni tan parada, ni tan acostada. El disco completamente no debe de pegar en la base que vas a esmerilar. Debe de estar ligeramente a 10 grados para que hagas el esmerilado. Y tú estés viendo adelante lo que estás esmerilando. 10 grados, así lo marca el fabricador. Muy bien. Fíjense bien, aquí ya lo tenemos bien agarrado. Tenemos el botón. Vamos a encenderla. Vamos a colocarnos la careta. ¿Se fijan? Bueno, aquí tenemos el botón de encendido. ¿Qué pasa con este botón de encendido? Fíjense bien. Si yo meto el botón hacia arriba, fíjense bien. El botón tiene un seguro para cuando tú lo subes, aprietas un poquito hacia adelante y se queda la enmeriladora prendida. Se supone que así deben de funcionar, ¿no? Y para no estar apretando el botón, porque es muy cansado. Pero un tip aquí muy importante. Si nosotros subimos el botón y no bajamos el seguro, está bien porque a la hora de que la enmeriladora se nos zafa, se nos llega a zafar, el enmerilador automáticamente va a dejar de funcionar. Fíjense bien, ¿eh? ¿Vale? Supongamos que ahí el enmerilador se nos botó, soltamos el botón y ya se va el enmerilador donde se tenga que ir, pero dejó de funcionar. A comparación que si agarramos el botón, lo subimos y le ponemos el seguro. Fíjense bien. Fíjense bien. Entonces, un tip muy importante. A la hora que estén enmerilando, estén cortando, tengan el botón apretado para cuando se les zafe, suelten el botón automáticamente y no se vayan a golpear, ¿no? Fíjense bien otra vez. En etapa, por allá va a dar el enmerilador, pero el enmerilador deja de funcionar. Entonces, son tips bien importantes de seguridad, muy, muy importantes de seguridad que debemos tomar muy en cuenta, porque de esto depende nuestra seguridad al utilizar una herramienta de estas y salir completo, ¿no? Después de utilizar esta herramienta o hacer un trabajo. Espero les sirven estos tips, amigos. La verdad es que, pues, es lo que yo he aprendido en el transporte de que llevo utilizando estas herramientas. La verdad es que me ha servido mucho. Ahorita, gracias a Dios, estoy completo. No me ha pasado nada. No me he mochado nada. Estoy completito. Y, pues, aplíquenlos. No dejen de poner los accesorios a las herramientas. Todas las herramientas traen los accesorios porque se necesitan colocarlos. Sí, entonces, mucho cuidado. Cuídense mucho, amigos. Y estamos al pendiente. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar ahí en la cajita de comentarios. Y suscríbanse, amigos. Cuídense mucho. Les mando un saludo. Hasta luego.